Hoy, tras lo ocurrido ayer en el país y que llevó al presidente Daniel Novoa a ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a 22 grupos identificados como organizaciones terroristas. Además, declaró en un decreto conflicto armado interno para que se identifique a dónde están operando estos grupos delictivos y que se lo presentamos a continuación. De esta lista de grupos terroristas, seis vienen siendo señaladas por las autoridades. Los choneros, tiguerones, lobos, lagartos, chonequillers y latinquis. Los choneros, aliados al cártel mexicano de Sinaloa. Tradicionalmente, sus economías se han concentrado en la provincia de Maraví, específicamente en la ciudad de Manta y zonas aledañas. Además, esta estructura narco-criminal tiene presencia en Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas. Los choneros y sus subgrupos también operan en las calles de Daule y seis cantones más de la provincia del Guayas. La organización delictiva Los Lobos, la segunda megabanda que acciona en el país, con presencia en Guayas, Pichincha, Carchin, Babura y tentáculos en la Amazonía ecuatoriana. La estructura delictiva Los Lagartos, quienes desde siempre fueron los enemigos de los choneros, figuran en Guayas y Santa Elena. De este grupo se desprende la banda El Cuartel de las Feas, que opera en zonas específicamente del sur de Guayaquil. Los tiguerones tienen su campo de acción en la provincia de Esmeraldas. También en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena. Los chonequires figuran en Guayas, su campo de acción El Cantón Durán, al igual que los latinquis. Las otras bandas criminales que operan en el país, objetivos a neutralizar, son los aliados a los choneros, águilas fatales y gámsters. También bandas que se desprenden de los lobos, tiburones, mafia 18 y R7. Los águilas killers son un grupo nuevo, águilas con orígenes o bases de los nietas. Mientras que Los Corbicheros es una organización dedicada al expendio de drogas, asaltos y robo de carros. Sus acciones delictivas las ejecutan en la provincia de Manaví. El primer mandatario ha solicitado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a estos grupos identificados.